¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hoy empezamos sin néfilos. El personaje principal del film East Side Sushi es Juana, una latina madre soltera a quien varios años de experiencia en la industria de los restaurantes la han hecho increíblemente hábil y rápida preparando comidas. Luego de un acto violento que la obliga a dejar su venta de frutas, Juana se convierte en chef asistente en un restaurante japonés. La experiencia se convierte en un reto para su imaginación y su destreza la lleva a enfrentar obstáculos de género y de raza para alcanzar sus sueños. East Side Sushi fue una de las películas nominadas en la pasada edición de los premios Cinematropical que reconocen lo mejor del séptimo arte hecho por latinos dentro y fuera de los Estados Unidos. Allí hablé con su director Anthony Lucero, vean lo que me dijo. Gracias por tu tiempo. ¿Cuán importante es para ti que tu película sea incluida en los premios Cinematropical? Es muy importante para nosotros que venimos desde la costa oeste y venir a Nueva York, es muy importante, especialmente por el clima y lo que está pasando en los Oscars. Es muy importante para nosotros representar nuestra gente. Por favor, háblame de la historia. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo ocurrió? Oh Dios, esto hay que retroceder un par de años. Creo que la escribí en el 2008. Originalmente comenzó como un latino Juan que quería convertirse en un chef de sushi. Y cuando comencé a hacer la historia, me gustó el cruce intercultural entre los mexicanos y los chinos en una misma película. Nunca lo había visto. Ambas culturas siempre protagonistas. Entonces cuando empecé a escribir la historia, empecé a relacionarme con chef de sushi e ir a restaurantes japoneses y me di cuenta que no había ninguna mujer haciendo este trabajo. Entonces me parece que es muy interesante y cambié el personaje de Juana Juana y que se quería convertir en un chef de sushi. Cuando tienes un proyecto multicultural como este, ¿cómo es el proceso de casting? ¿Muy complicado? Oh Dios, es tan complicado. Si hubiese querido un caucásico, un hombre caucásico, hubiera sido otra cosa. No son los Oscar. No, no son los Oscar exactamente. Yo creo especialmente que para encontrar un hombre japonés, yo estuve viendo a otras personas, a otras culturas asiáticas, chinos, coreanos, que querían este personaje. Y me decían, ¿podemos hacer el acento japonés? Y yo decía, no, no puedes. Y parte de la película se trata mucho de la autenticidad. Quiero un mexicano que interprete al mexicano y un japonés que interprete a un japonés. Es muy difícil elegir o encontrar alguien para ambos personajes, sobre todo al personaje japonés con un acento natural. Es muy complicado. ¿Cuán difícil fue hacer el fin? Terminarlo, editarlo, tener todos los elementos para completar tu visión. Oh my gosh, sí. No tenía canas antes de comenzar y ahora sí las tengo. Es autofinanciado. Cuando escribí el guión, tuve que presentarlo rápidamente, intentar buscar los fondos. Pero la gente no le atrae una mujer latina que haga sushi. Tenía subtítulos, así que eso no era muy atractivo. Eran bastantes obstáculos, así que empecé a hacer una campaña para recautar fondos y eso fue un fracaso. Creo que recauté como unos 3 mil dólares más o menos, así que decidí poner mi propio dinero y es autofinanciado. Parte del equipo es voluntario. No es fantástico que lograste esto y ahora la película es famosa, tiene un gran valor estético que no solo es reconocido por estos premios, sino por otros conocedores del séptimo arte. Es muy bueno, es bonito, estoy orgulloso y me debo pellizcar cada día. Es una película pequeña, pero no quería que saliese de San Francisco, pero ahora cruzó al resto del país y ahora está en todo el mundo, así que es una locura. ¿Estás orgulloso de tu trabajo? Gracias, y sí que lo estoy, gracias. Muchas gracias. No, pues se llevaron todo. No todo. No, pues se llevaron todo. Es increíble. I've been working back there for too long in too many kitchens. You try to become sushi chef? You're a woman. Why would you want to work up here? See, I knew it. This is because I'm a woman. You know I can do this job just as good as any man. ¿Quieres ser un sushis chef? Vete a probar otro restaurante. No aquí. No es un trabajo para ti. Ah, Malepa. A veces pienso que a ti te hace contento nada más estar trabajando así nomás pero no teniendo éxito en nada. Camila. Camila. Contestantes, recuerda que ponen las manos cuando terminas. En 3, 2, 1. Estoy tratando de tener una oportunidad como todos los demás. Me merecen una oportunidad.